Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android, el día de hoy les traigo un videito bastante épico En el cual pues ya pueden estar leyéndole el título, la verdad es que está súper súper épico este video Pero antes de comenzar con este, les quería comentar chicos de que muchísimas gracias por estar apoyando tanto el canal Recuerden, todos los que sean nuevos, todos los que no estén suscritos al canal, suscríbanse Es súper fácil, solamente le pican ahí el montoncito rojo que tienen aquí abajo Suscríbanse para no perderse todas las novedades, gente que estamos trayendo aquí en el canal Porque en este canal cada vez que salen nuevos promo codes, nuevos ítems gratis Alguna manera, truco de Roblox, juegos, de todo Estamos trayendo aquí al canal actualizaciones, próximas filtraciones y de todo gente Así que si no te quieres perder nada sobre Roblox, suscríbete, suscríbete, suscríbete papu Y pues nada chicos, solamente ese mensaje les quería comentar Porque pues estamos a tope trayéndoles todo Así que pues nada, no me río más y comenzamos con el video del día de hoy Como pueden estar leyendo en el título Contándoles con lo del tema del video Les quería comentar de que va a haber dos incisos o dos maneras en este video La primera manera chicos, es que yo les voy a estar mandando Robux a todos los suscriptores Por navidad, ya saben que siempre estoy dando Pero el día de hoy lo vamos a hacer especial por navidad Y pues ya saben, únanse a mi grupo El cual se llama Android Facito Followers Únanse, ya saben que este grupo tiene una tienda Además yo pues compro los artículos de mi tienda Pues hay bastantes ropas que yo no, o sea yo las tengo O sea yo las meto aquí pero yo no las tengo Y pues yo las quiero tener en mi avatar Y las compro Y pues gracias a eso pues también la tienda Incluso muchos de los suscriptores compran dentro de la tienda Y como pueden ver ahorita tienen 1593 Robux Y hay 284 Robux por entrar a estos fondos La verdad es que son bastantes Robux Pero además como ya saben yo tengo 21 mil Es más chicos, es más Justamente vamos a meternos acá en Robux Y pues vamos a meternos A ver cuál es la cantidad máxima 10 mil, vamos a darle Y bueno chicos como pueden ver ya se pagó A ver pues vamos a ver Y vamos a meternos acá en este perfil Y pues nada chicos 30 mil Robux Buena gente Pero bueno Como les comentaba chicos Pueden participar por los Robux Que vamos a estar dando aquí en el canal Por navidad Participen en todas las dinámicas El día de hoy en este video Lo único que les voy a encargar Es de que dejen su No les digo la dinámica Lo único que les voy a pedir en el video de hoy Es de que dejen su like Estén apoyando los videos con su like Suscríbanse Tienen que estar suscritos al canal Y activen las notificaciones Es todo lo que les voy a pedir Luego de esto se van a los comentarios Y ponen no sé Buen video O hashtag O hashtag Se van a los comentarios Y ponen hashtag Eh Participo Jojojo El signo de más Y su nombre de Roblox gente Y pues como les digo Escriben su nombre A ver Obviamente lo tienen que escribir bien Porque si no Pues si lo escriben mal Pues no van a ganar nada Así que Escríbanlo bien Asegúrense de que su nombre Este bien escrito Yo me voy a ir en los comentarios Voy a seleccionar su nombre Obviamente a las personas Que Utilicen el hashtag Y pues yo Me voy a meter acá Al grupo Nos metemos al grupo Le damos por acá Y les estaremos Mandando los Robuxitos Dice Depósito único Le damos acá Y Le bastaremos Mandando Robux Obviamente Obviamente no me lo voy a mandar A mi mismo Pero así Les estaremos seleccionando A los ganadores Asegúrense de utilizar El hashtag Gente Y pues nada También comentarles Gente Vamos a comprar Esto aquí del grupo Que momento tan doloroso Gente Y bueno chicos Muchas gracias Por estar aquí Apoyando el canal Ya saben que Se los agradezco mucho Y pues ahora si Vamos a pasar Con el siguiente método Para que ustedes Puedan ganar Robux Es simplemente Yéndose a la descripción Del video Obviamente que están viendo Ahorita mismo Este video Tendrán un link Ahí en la descripción Se los voy a dejar También en los comentarios Fijados Ustedes solamente le dan click Dice Robux Aquí ustedes le dan click Denle click todos Y los va a mandar Directamente A esta página A la página De Gaming Tech Aquí pues apenas Me está cargando Mi internet Está muy lento Gente A ver Ahí está Ahí me cargó Y pues nada gente En esta parte Los manda A este artículo Donde te enseñan A conseguir Robux La verdad Es de que está Super épico Vengan todos A esta parte Y chequen el artículo Está buenísimo Les enseñará A conseguir Robux En Roblox Trabajando de maneras Oficiales Incluso pues Como les digo Ustedes se vienen Lo leen Van a aprender Bastantes cosas Aquí un botón Que dice Cinco maneras de ganar Robux Le dan click Y pues acá Obviamente Les extenderá Y pues Aún más O sea Habrá más tutorial Todavía Y pues La verdad La verdad es que Está super épico Te enseñan Todas las opciones Incluso te dice Avisos Que tengas cuidado Con algunas cosas Incluso chicos Ya saben Que hace unos días Le traje Esta página Gente Esta En la cual Si tú le das click Aquí Es de Talent Hub Ya ahora Se puede utilizar Miren Here Incluso ya me detecta Aquí mi cuenta Antes no la detectaba Y A ver Aquí le dan Here Y pues Te manda Aquí a la parte oficial Aquí te explica Cómo lo debes de utilizar Etcétera Etcétera El caso chicos Es de que Esta es una plataforma En la cual Ustedes pueden poner Sus habilidades Y Cómo quieres que te paguen Con Robux Con dinero O con porcentaje De alguna cosa Y pues por ejemplo Si tú sabes hacer ropa En Roblox Pues tú le pones No pues yo sé diseñar ropa Y la 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 Acá en compensación Pues describes un poco más De De lo que sabes hacer Y todo eso Y pues lo publicas Y se estarán contactando Para que trabajes con ellos Ayudándoles obviamente A Roblox a diseñar ropa También chicos Para vender ropa en Roblox Aquí otro artículo Para vender ropa en Roblox Hacer Game Pass Incluso chicos Hay aquí Incluso los voy a dejar Ahí en la descripción Como les digo Vengan ahorita mismo Al artículo Aquí le dan click Y pues los va a mandar Directamente al foro Donde Roblox Desarrolladores de Roblox Es un foro solamente De desarrolladores En los cuales En esta sección oficial Están solicitando ayuda Por ejemplo Aquí están ocupando Constructores profesionales Y pues te explican Cuantos te van a pagar Dice que están pagando El 20% De lo que gane el juego La verdad es que Hay veces que son juegos Muy exitosos Que ganan bastante Roblox Y pues si ustedes Checan aquí Se encontrarán con diseñadores También que ocupan Diseñadores de ropa Eso es súper fácil Es de las cosas más fáciles Y pues aquí encontrarán Como los ejemplos Que ocupan Y aquí te dice De que Cuánto están pagando La 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 Donde lo puedes contactar Y todo eso Incluso pues Si ustedes siguen bajando Pues hay gente Que incluso paga Hasta dinero Y pues ustedes Pueden negociar Si ustedes quieren dinero Pues les pagan con dinero O si quieren Robux Pues les pagan con Robux Miren acá están pidiendo Alguien que les ayude Miren dice 35 mil Robux Yo digo que ha de ser Y pues aquí está Dice que esto ya ha sido cerrado Bueno vamos a ver Aquí Aquí hay muchos trabajos Miren Aquí están ocupando Un diseñador Y dice que Lo máximo Que pagan son 350 Robux Gente Madre mía Como les digo Ustedes se vienen para acá Y buscan un trabajo Hay personas que están pagando Por probar sus juegos Por cosas súper fáciles La verdad es que Obviamente cuando eres tester Pues te dicen Hey prueba estas cosas Que acabo de meter Y pues Hay personas que si se les dificulta Porque no tienen muchos amigos Se puede decir O personas que juegan Robux Entonces bueno chicos Ahí les voy a dejar el link En la descripción Incluso también si se van hasta abajo Hay un botón de promo codes Aquí Y los manda directamente El artículo Para Pues si tú quieres Canjear los promo codes nuevos Pues aquí te manda Mi internet está súper lento gente Pero ahí se los voy a dejar El link en la descripción El de ustedes no va a estar Igual de lento Y pues nada gente Esta es una segunda manera En la cual ustedes pueden conseguir Robux La primera Pues obviamente es participar En las dinámicas Que estamos haciendo Aquí en el canal Y pues la segunda Es en el artículo Que les voy a dejar En la descripción Aprender a trabajar Dentro de Roblox Hay bastantes maneras Como les digo Yo les enseñé así por encima El artículo Les recomiendo que todos Vayan ahorita mismo Al artículo Y lo chequen Además también chicos Se van hasta abajo Y aquí donde dice Ad comment Agregan un comentario No sé De buen artículo El signo de más De su nombre de Roblox Y rellenan todas las cosas Por ejemplo Nombre Otra vez tu nombre de Roblox Correo electrónico En el cual se te puede contactar Y en web Tu perfil de Roblox El link de tu perfil de Roblox Lo comentas Y estarás participando Por Robux Ya saben que somos Esa plataforma Es patrocinadora del canal Y pues Estamos haciendo esta dinámica Así que vayan y participen chicos Chequen el artículo ese Y justamente en el artículo Donde yo lo agregué Pues vayan agregando Sus comentarios Para participar Así que Pues nada chicos El día de hoy se viene Ya saben Esta temporada navideña Y de muchos premios Regalos Incluso aquí parece Que siempre estamos en navidad En este canal Porque siempre estamos haciendo Grandes dinámicas Así que estén pendientes chicos Del canal Participen en las dinámicas Que les comenté El día de hoy Y pues yo me despido Los quiero mucho Chavito ¡Suscríbete al canal! Chavito Chavito